¿Qué tal queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos de vuelta a este su canal Estudio Olfativo. Para los que no me conocen, mi nombre es Aneudi Madera y estamos aquí en República Dominicana hablando de perfumes y fragancias. Miren, en el día de hoy yo quiero hablarles de una tendencia que está arropando el mercado y son estas casas ultra económica, ultra chipis, con sede en Medio Oriente. Hablamos de casas, por ejemplo, como la Taffa y Mason Alhambra. Creo que las dos tienen algo en común por ahí. Existe la percepción en muchos de nosotros de que oler bien necesariamente va acompañado con adquirir una fragancia gustosa y no necesariamente. en la perfumería hay composiciones que son bastante económicas y que tienen aromas que son del gusto de la mayoría. Porque como ya les dije en el pasado en un short, el 99.9% de las personas solo sabemos si un aroma nos gusta o no nos gusta. Para saber si la composición está hecha con materiales costosos o baratos, hay que tener un olfato de perfumista entrenado. Y obviamente ni la mayoría de nosotros ni las personas que nos rodean tienen esta cualidad, no tienen el olfato entrenado del simólogo. Entonces esta casa de la Taffa, que es la que traigo hoy, tengo aquí una fragancia de ejemplo, la fragancia de la Taffa Caet. Esto es una maravilla. Estos son 100 mililitros de un eau de parfum. Miren qué botella más bonita. Bueno, miren la presentación toda. Miren la caja, el empaque, con un grabado. Se destapa de este modo, miren. Miren la botella. Una botella que pesa bastante. El tapón casi no pesa. Obviamente toda esta parte dorada. Ustedes quizás no lo perciben allá, pero yo que lo tengo en la mano, noto que son componentes bastante económicos. Pero, ellos hacen un esfuerzo extraordinario por brindar una presentación lo más vistosa y elegante posible. Esta fragancia es una maravilla. Ustedes no me van a creer. Esto cuesta solamente, se consigue entre 15 y 25 dólares más o menos, por 100 mililitros de un eau de parfum. Eso es mega económico. Y ustedes dirían, bueno, eso no sirve para nada. Eso no dura ni una hora en piel. Cuando tú atomizas eso, lo que se siente es un alcohol pesadísimo, con un montón de notas desagradables. No, señores. Miren, esto es una fragancia especiada, con cuero, con hud, hud hud llevable, no es hud apestoso. Y todo eso está empacado, envuelto, en una vainilla y un ámbar dulcecito, que son una maravilla. Obviamente la fragancia está targeteada o encasillada, según Fragrantica, en invierno, otoño. Pero, señores, wow. Sí es cierto que la salida, en principio, es un poco alcohólica, pero ustedes le dan una oportunidad de 3 a 5 minutos, y luego que esto seca, es elegancia pura. Este, como les decía, el tema de las ocasiones de uso, o más bien de la temporada, eso de que la fragancia es para invierno, o es para otoño, eso es relativo, porque esto viene de los Emiratos Árabes Unidos. Y las fragancias orientales, la fragancia de Medio Oriente, todas, o la mayoría, son basadas en hud, cuero, azafrán, súper picantes, porque vienen requete cargadas de especias, y esa gente allí lo que tiene es un tremendo calor todo el año. Esto es una fragancia súper elegante, súper elegante. Yo veo llegando con esta fragancia a una persona vestida de traje, a un evento formal, 8 atomizaciones en piel, 2 atomizaciones en la ropa, y créanme, va a andar proyectando y dejando una estela de aroma exquisito durante toda la noche. Porque aunque no lo crean, esto dura entre 8, 10 y hasta 12 horas en piel. Y cuando hace calor, cuando sudas, como que esto despierta nuevamente. Y ojo, eso no significa que si vas con un kichero y unos shorts, y la quieres usar, no puedas hacerlo porque es tu fragancia. Si tú la compras porque te gusta, eres tú quien va a elegir la ocasión de uso. Como yo lo veo, y en mi humilde opinión, esto es una fragancia nicho. Yo no sé si es que la tafa se equivocó, quien pasó algún producto que ellos fabrican para una marca de alta gama, en esta botella, y la vendió a ese precio. Pero la verdad es que esto es calidad, esto es un excelente aroma, esto es duración, esto es proyección, que más se puede tener. Señores, les invito a que la prueben. Esto es la tafa CAE. Déjenme en los comentarios si ya la conocen, si conocen esta casa, algunas de sus otras fragancias, otras marcas de superchipis del Medio Oriente que están en tendencia. Y no se olviden de, por favor, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones. Hasta el próximo video.